¡Hola! ¡Hola! Por las pampas extendidas o por las sierras que lucían su verdor La raza altiva en vestibios convertida Buscó otra tierra que ofreciera protección Y cruzó, cruzó, cruzó Tacuarembó Que llegaba a la frontera con un gran dedo sur Y en esa orilla perdió yo y ya le gustó El yote es bueno que también golpea el pie Porque ha tomado del charru al alfibés Y este rojo que no le aplastan aunque lo quieran correr ¡Hola! ¡Hola Rodrigo! ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Cómo va? ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bien! ¡Bien! ¿Con otra? Esto es una pala, atrás no va a entrar Esta pala me la hizo el herrero armenio mío Estamos en el medio de un programa de radio ¿Querés sintonizarlo Sergio? La 91.1 ¿Sabes que yo no manejase esto? Bueno, o sea, nosotros ahora vamos a la radio Rodrigo Y la idea sería presentar como el proyecto En todo caso podemos dejarlo Podemos dejar la pala en el auto Capaz O algo así para no llevar un elemento nuevo Para no llevar como un... No, a mí no... A mí no... O sea, presentar y decir dónde vamos Que vamos para Brasil No nos vamos a quedar en Tacuarembó Digo... No vamos a trabajar mucho más acá Ya hemos... Estos días... Hace tres días que estamos con entrevistas con la gente Podemos plantear que nos vamos a Brasil Que era lo que íbamos a decir al sur Pero a mí me gustaría convocar a la gente Y tratar de cavar Es que ya la convocamos por el análisis de la genética Y hay llamadas Hay una persona que llamó Bueno, bárbaro Yo bajo la pala Le muestro la pala a la gente de la radio ¿No pensás que es confundir? Si ya... Si... Dejaste una llamada No fuimos No pensás que sumar algo nuevo ahora cuando te recibimos Yo creo que llegó el director Y llegó... Viene de... No sé... Pensalo... Pensalo... Pero... Bueno... Yo vengo con ganas de hacerlo de la pala Y... Me gustaría... De veras... Este... Mostrarle a la gente que... Que yo... Que yo quiero cavar Si le tenés fe... Le vamos a seguir Digo... Capaz que dentro de un rato lo... Lo hablamos Pero si le tenés fe... Está bien ¿Pero por qué me decís eso? ¿Vos no le tenés fe? Hola... ¿Qué tal? Igualmente ¿Ustedes ya anunciaron? Que... Que si alguien quería llamar... Dar información... Y eso... Si... Si... ¿Dijieron algo de la excavación? No... 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 Pero... Ya se termina el programa? Depende... No... Ah... Me ve... Lleva el nombre... Si... Lleva el nombre... Queríamos hacer un... Un anuncio a la gente... Si puede ser... Antes de que termine el programa... Si... ¿Es posible? Si... 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 Pero... No tenés el problema de... Empezar un poquito más tarde... Si... Ah... Porque vos empezás a las 4... Claro... Si... Si... Igual sanamos la... Es... Es un par de minutos nomás... No, no... ¿Tiempo? No pasa nada... No pasa nada... ¿Cómo no? No... Si... Traje... Traje... Traje una pala... Nuestra intención es... Poder... Eh... Avanzar un poquito... Eh... En la parte científica... De nuestra investigación... La pala... Esta es una pala especial... Para... Para pozos... De terrenos poderosos... Eh... Mi intención... Y la del equipo... Es poder... Eh... Donde se enterró... Al cacique CP... Eh... Eh... Estamos muy cerca... De encontrar el lugar... Eh... Preciso... Sabemos que es cerca de... La estancia... De Dutili Cristi... La pipería de Dutili Cristi... Y... Y bueno... Este... Desde... Ahora... Eh... Yo convoco a cualquier persona... Que tenga información... Sobre excavaciones arqueológicas... O que tenga experiencia... Haciendo pozos... Eh... Sacando tierra... De cualquier manera... O... O que tenga alguna experiencia... En la conservación de huesos... O que tenga una... Un... Algún tipo de... De caja... También... Que nos pueda servir... Para... Eh... Meter esos huesos... Nosotros estamos... Eh... Encantados... Y bueno... Y... Y... Y agradecidos... Y... 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 Solo París existe. Claro, pero no puede ser que en lugares como estos que acabás en cualquier lado encontrás restos... Claro, pero son de gaucho, son de minuanes, son de guaraníes, no sabés de qué son. Salir a hacer ADN... Bueno, justamente, pero si vos encontrás los DSP, sabés de quién son. Y es porque los encontrás donde te dijeron que están. Claro, pero ahí es un lugar inmenso. Andás a ver si son de ser humano o de animal. Sí, bueno, pero buscás un lugar que más o menos vos veas. Lo que te da la razón es que cada vez va a ser más barato todo eso. Ahora se empezó, ¿a cuántos años hace que empezaron con esto? Claro, y cuando haya equipo de repente donde podés detectar a distancia o algo... Por ahora es una zona inmensa que andás a ver cómo... Lo que vimos hoy, ¿cuánto tenía la bajada? No era un lugar preciso, no es que bajo acá. ¿Tienes tú una bajada así, tres cuadras para abajo? No, tres hectáreas, tres hectáreas, dijo Mickelson. Y señaló así. Una bajada. Creo que ahí están los costos de la búsqueda. Bueno, pero más o menos un lugar se sabrá, la gente habrá algún cuento, habrá alguna referencia. Lo pasó hace 170 años, Rodrigo. ¿Quién testimonio ahí fue donde lo grabaron? Lo que se sabe es que fue ahí. Y eso ahí son tres hectáreas. Ahí, dice la bajada del Indio. No era la bajada del Indio, la bajada del Charrú. No. Y acá vamos a incluir lo que se llamó, tradicionalmente, después de la muerte de ese pez, la bajada del Charrú. ¿Ves? Pero es una bajada... ...larga. Porque en esta ladera enorme, que tiene como 500, 600 metros, en un lugar indeterminado, se habría enterrado el cuerpo del cacique, ¿no? Estamos entrando a la estancia que durante este siglo se llama el Chajarí. Sí, lugar de Chajarí, en Guaraní, ¿no? El lugar donde en el siglo XIX, allá por 1860, asiduamente se venía a CP, a la pulpería de Dutili y Cristi, que eran los propietarios, a pasar el rato. Y que además le pagaban, le daban generosamente algunas cosas, los pulperos y los parroquianos que estaban acá. Y también bebían, ¿no? Es decir, caña, que fue uno de los elementos que terminó con la vida del cacique, ¿no? Una caña envenenada que, según un testimonio, dice que se le dio a CP para probar su resistencia en esa etapa final de su vida. Y el que le sirvió la última caña que tomó el indio CP fue mi abuelo, que se llamaba Alfonso Dutilo. Porque decían que el indio CP había muerto envenenado con veneno de cuero. Y es mentira. El indio CP tomó la caña y le dio un ataque. Y ahí falleció. Eso es lo que yo recuerdo que contaba mi padre. Este era de Borreja Alfon. Antiguamente fue todo el negocio pulpería y la reja estaba ahí. Tenía candado porque después que anochecía el pulperón no abría el negocio. Si no era un conocido, atendía por el... abría el candado y lo atendía por la ventanilla. Pepe venía de ahí caminando. De ahí venía caminando entre los montes que ahora está todo, todo. ¿Cómo anda, don Buendía? Por allá. Es donde él murió. Es donde él murió ahora. Está bonito el hombús como ha llovido y hasta ha brotado porque el pobre hombús estaba en agonía. Estaba así. No, no, no. Y ahora yo maté muchas hormigas, muchas cosas maté. Pero hay que tener cuidado con las cruceras porque esta es zona de cruceras. Y esta es la época de las cruceras. Ahí tenés el hombú que murió. Y aquí el pulpero a la mañana siguiente habría, según el testimonio de la Valleja Valdez, había encontrado el cadáver del CP caído al lado de los caballos y los dos perros echados. El caballo, este... que se llamaba Iguá. Y como no le notaron nada extraño, según ese testimonio, lo habrían puesto... le dieron muerte natural al cacique. Comunicaron en aquel entonces a la autoridad y, como era un indio, lo habrían enterrado en la ladera, próximo a las casas, que es esa, que dio el origen al nombre de la bajada de charrúas, como yo dije. No se sabe si hubo una expedición científico-militar, después de la revolución tricolor, o sea, la Revolución del Tricolor, ocurrió en 1875, habría sido por 1876 o 1877, habrían venido desde el Brasil, una versión dice que de Río Janeiro, otra que dice que de Pelotas, en el Río Grande del Sur, y habrían exhumado el cuerpo, o por lo menos habrían sacado de los restos de ese pelo el cráneo y se lo habrían llevado a Brasil como testimonio de una raya aborígenes. Y se ha rastreado en Río de Janeiro, hace muchos años un amigo investigador estuvo, que era filatelista, que hizo exposiciones durante meses en Río de Janeiro, rastreó en todos los museos de Río de Janeiro, no pudo dar con ningún testimonio que indicara que estuviera en Río de Janeiro, en algún museo o algo así, en cráneo, en el C.P. No decís que es grande, pero más grande. ¿La bajada de charruga? Sí. ¿Salir a acabar para encontrar algo ahí? Eh, ¿usás más o menos el sentido común? ¿Buscás un lugar que vos digas, bueno, hay una sombra, acá lo pudieron haber enterrado, hay un árbol? ¿Mañana vamos? No vamos para ahí mañana. Mañana vamos a ir a otro lado. Mañana llamó un hombre que escuchó en la radio y nos dijo... No, 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 pero vamos primero ahí. Ahí ya fuimos, ya se filmó, se sabe, o sea, que no se puede excavar toda esa bajada, o sea, que lo que vos querés hacer... ¿Por qué no le contás quién llamó? Eso. Porque capaz que le interesa más. Eso. Nos llamaron a la radio, llamó a alguien que escuchó en la radio, mejor dicho, que dice que sabe dónde está enterrado C.P. Que sabe dónde está enterrada toda su trigo. Y que nos va a ayudar. Ahí vamos a ir a... ¿Sabe encontrar el lugar de la bajada de charrúa, el tipo? Aparentemente él habla de otro lugar. El cerro es que hay que estar allá, ¿no? ¿Allá? ¿A qué le desarro que está allí? No me acuerdo en qué radio fue, pero ustedes expresaron mal los kilómetros de la... De donde estaba el verdadero cerro, ¿no? Y ahí yo los voy a llamar para ayudarlos, ¿vimos? Que estaban mal. No, 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 no. No, 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 no. Tráeme la pala, por favor. La tengo acá. La tengo. Ah, porque yo traje una. El trípode también, por las dudas. Trae el trípode también. Y no, dijo que no era necesario. Las botas no. Sí, las botas, las botas. ¿Las botas de goma? A prueba está que los grandes, cuando mandaban ellos, las estancias de ellos, las que no tenían 40.000, tenían 50.000 cuadros, ¿no? Ah, ¿sí? No, eran los dueños. Los indios había que matarlos y los negros degollarlos. Al menos lo que cuentan, lo poco que uno oye, ¿no? Las estancias de los coronel, todas eran grandísimas. Ah, ¿sí? No. Esta estancia nomás, mire, esta estancia es un monumento. Estancia duraznal. Ah, sí, duraznal. De los famosos Nadal. Esta estancia no se sabe las miles de cuadras que era. Dice que sí. Llegaba hasta allá, hasta Zamora. Llegaba hasta Tambores. Agarraba todo eso, porque usted va por el camino a Tambores, y en los mojones, los mojones a la altura, así, eran igual. Y está la marca de ellos. Dos redondel y un palo al medio. ¿Por dónde voy acá? Seguro en el Mocheguil. Y él iba a tomar beberaja allá en el boliche del Chajarí. Varias veces lo envenenaron. Pero hasta que le dieron un remedio bueno, lo mataron. Dice que él quedaba, que se ganaba cada pedo, que dice que quedaba empantanado por ahí. Y al otro día dice que amanecía tres o cuatro metros de diámetro, sin ninguna, por más grande que fuera la helada, de la sangre que tenía. Dice que no caía helada ahí, buscando el niño enterrado. Cuentan eso, yo. Y él se venía a quedar ahí en el duraznario. Y después vino la fiebre amarilla y los mató a todos, ¿no fue? No sé, yo no sé cómo es. Los mató a todos y yo solo él. No hace muchos años que estoy acá. Y él siguió pernotando allá. Ataque, porque era por juzgado a los peones que lo querían matar. Y lo mataron, ¿no más? Parece que usted no sabía eso. Le dieron duro, yo. Pero varias veces lo envenenaron, dice. Pero suave, no le hacían nada. Uno vómito y seguía chupando, dice. Hasta que lo limpiaron, yo. Antes de usted de comprar esto, vinieron los brasileros y le escarbaron y le llevaron la cabeza. Si es cierto, no sé. Enseguida que compramos acá, con un tío, revisamos, entramos ahí, incluso había unas cuevas grandes. Dice que tiene que ser aquí la cueva del cacique, pero está aquí. Si yo nunca supe la veracidad de eso, de que si fue cierto no fue que le sacaron la cabeza, ¿no? Que vieron los brasileros. Supuestamente está ahí, pero si le sacaron el cráneo o lo llevaron todos, no se sabe, ¿no? No sé. ¿Y no entrevistaron al nieto, al bisnieto de SP? Sí, sí, sí. ¿No fuimos compañeros de trabajo con él? Ah, mirá. ¿Cuándo la compañía plantaba tabaco? Ah, sí. ¿Fue un compañero de trabajo? Después susistó indio, cuando eso no era indio. No sé si la brutalidad, pues nadie se interesaba en eso. Pero después de viejo apareció ese indio. No fue de chiquito de que era nieto. Cuando él trabajaba con nosotros, nadie dijo que era indio. Pero usted lo mira a caballo. ¿Usted lo mira a caballo? Y es un indio, un pinta. Este es el cerro. Este es el cerro. Este es el cerro. Ahí es. ¿Van a llevar la herramienta? Vamos a llevar la herramienta. O venimos y la llevamos. ¿Van a llevar la herramienta? Yo le digo a mi gurita, acá no sé por qué estaban sentados antes. Esos son tan bastidos. Esas se ríen. ¿No saben si se ríen o qué? Están con las espinas, esas. Tienen que pichar ahí. Esperá, no hay espinas necesitas. Voy a llevar las espinas, y chicos, no hay mas espinas. Yo en 30 años no identifico nada. Está tan movido el cerro. Ha caído tantas piedras de allá arriba. Y viene uno y mueve algo. Viene otro y mueve. A mí me parecía que era allá en la curva que estaban medio marcaditos. ¿Qué vinimos de ahí? Yo no identifico nada. No se ve nada. Él vivió acá y los otros están acá enterrados. Pero dónde están, no sé. ¿Y la estancia del duraznal para qué lado está? Derecho. En este momento hay muchos calitos. Como tú veis, aquí hay un calito. Un árbol, un calito más alto que el tres. No lo hay dentro. Acá es. No estoy viendo. Por acá. Entonces más o menos por acá es donde estará enterrado En esta zona Esta pala aguanta un poco de terreno pedregoso Por eso es pesada Acá sí podría ser En este árbol o en aquel allá Porque si está el árbol debe ser más blanda la capa de tierra Ahora no, hay piedras Acá estas piedras, acá Este es un buen lugar Acá mismo, ¿sí? Acá Esta no hay vista, ¿sí? Sí, me la hice especialmente Un quebor, el armeño este, amigo mío Un poquito pesada, ¿no? Sí, yo le expliqué que posiblemente Sirva para, ¿no? Y no, por el tipo de terreno, por lo que había leído Que eran terrenos semipedregosos Sí, yo tan enterrado ahí Pero ¿a dónde ahora? ¿Por qué lo paramos, eh? Coiso y raro esa historia del cráneo Venís solos a sacar el cráneo, ¿para qué? ¿Por qué no lo llevaron? ¿Quién sabe lo que llevaron? ¿Por qué no se lo llevaron entero a decir ustedes? ¿Y quién vio que te sacó el cráneo? ¿Eso no se sabe? ¿Y quién vio que te sacó? ¿Y quién vio que te sacó?